Tuvimos que posponer la marcha por razones climáticas, pero nos parecía fundamental salir a la calle porque el 25 de noviembre es un día de lucha muy especial para las latinoamericanas porque rememora justamente el femicidio de las hermanas Mirabal en manos de una dictadura. Y en un momento tan convulsionado en nuestro continente, necesitamos salir a denunciar con más fuerza que nunca los golpes y la violencia que se descargan con más saña y con más fuerza sobre los cuerpos feminizados. Así que acá estamos las Rosarinas nuevamente construyendo resistencia y mandando toda la solidaridad para las hermanas bolivianas y chilenas. Sí, nos sumamos y en esta oportunidad, bueno, con una actividad de la Secretaría de Género y la Secretaría de Extensión en la cual propusimos a los estudiantes y los estudiantes que puedan investigar la historia y los aportes que han hecho mujeres a lo largo de la historia para la ciencia de la salud. Y bueno, en esta oportunidad trajimos como síntesis de todo este trabajo algunas representaciones de alguna de las historias de las mujeres. Son 17 en total en la muestra de la facultad en donde, bueno, está expuesta por todos los pasillos y la idea es que quede, digamos, como para una segunda etapa también, seguir completando con nombres de mujeres que han sido muy importantes para los aportes en la salud y para los aportes en el feminismo internacional y para conseguir nuestra igualdad y nuestros derechos. Acá dice, somos la voz de las que ya no pueden gritar. Nosotros venimos, representamos un grupo de mujeres de la zona noroeste del barrio de Maús que hay mucha violencia de género. El grupo se formó a causa de la muerte de Jessica Olivera que murió a manos de su esposo. Vengo porque a mí me pasó cuando tuve 21 años. Mi marido casi me mata. Gracias a Dios eso pasó hace muchos años. Y no quiero que le pase a esta gente, a esta juventud. Y vengo a apoyarla a ellas. Creemos que cada mujer tiene el derecho a hacer lo que quieran con su cuerpo y vinimos a defenderlas también, a defendernos a todas. Y estamos cansadas de los femicidios. Estamos cansadas de salir con miedo. Y nosotras recién tenemos 15. Y no queremos crecer con este miedo y que las más chiquitas crezcan con el mismo miedo. Y aún peor.